Bueno, mis amigos, la gente que se está reinventando y echando para adelante, nosotros tenemos esta sección aquí, la que se quedaron sin trabajo o que se tuvieron que reinventar porque su negocio cerró. Y este es el caso de Sirens by Sophie Candy Box. En medio de esta pandemia, no solo los adultos se han reinventado. Alan y Sophie es una niña de 10 añitos que creó su propio negocio de ventas de dulces para poder sacar fondos para su competencia de modelaje. Le encantan las sirenas y de ahí fue que surgió el nombre. Sirens by Sophie Candy Box, variedad de dulces en bases a escoger. Mira, ahí tenemos las redes sociales y el teléfono. 787-374-1649. Mira, productor, quédate con el dulcecito en la mano que te tengo un picama. Ahí, apóchame ahí al productor. El productor pica más que un cuchillo de carnicero. El productor pica más que un piojo en la cabeza. El productor pica más que un cerrucho nuevo. Me gustó. El productor pica más que Tatín en un cumpleaños de Nene. ¿Cómo? Nosotros vamos a una pausa de este Puerto Rico hogar. Ahora se va a la planta, así que comienza a llamar. Así es que se goza, pa'lante y pa' atrás.